En la octava de la cartilla, partida en breve. Y ahora partida, poquito lenta para City Box, pero se recupera por el medio, está demostrando velocidad Gerardo, por el centro también, tenemos desplazándose allí a B-Salud con el ejemplar, el automático, buscando los últimos 900 y adentro City Box, City Box, se va el comando, Gerardo está segundo, en el tercer puesto afuera, viene avanzando rápidamente Montana Joe, después tenemos accionando en la parte interior a B-Salud, cuando buscan los últimos 700, el comando lo tiene City Box, medio cuerpo Gerardo segundo, Montana Joe, corre tercero en el cuarto lugar, se está moviendo B-Salud, cuando van mirando la última curva, después corre Alzajes, buscan los últimos 400, City Box tiene el comando por cuerpo, Gerardo por fuera sigue presionando, adentro está B-Salud, y afuera Montana Joe, en los últimos 300 metros, la punta la está buscando Gerardo, en la parte interior sigue repitiendo, City Box, afuera está Montana Joe, City Box dominando adentro, en el segundo puesto Gerardo, afuera está Montana Joe, City Box bajo el palo, tiene la punta, un cuerpo, Montana Joe lo busca por fuera, City Box se defiende, Montana Joe segundo, ganó City Box, segundo Montana Joe, tercero Gerardo, después B-Salud alza el automático, más atrás llega Boca King con Super 9 y el pano.